Bueno, lugares como estos son los que te reciben aquí en Venao, Pacífico Panameño. Esta es la guía de surf aquí en Gravedad Cero. No te la pierdas, vamos a surfear. Playa Venao se encuentra enmarcada por una amplia bahía, una rompiente sobre arena clásica. Sus olas de izquierda y de derecha rompen sobre un fondo de arena. Se reparten a lo largo de dos kilómetros de costa. Es una playa de fácil acceso, sin dificultad para llegar a la ola. Los cambios de las mareas son muy notorios en la bahía. Es un beach break, es muy divertida, se puede correr todas las mareas, sea alta, baja, media. A medida que se va llenando la marea, la ola va encontrando su mejor forma. Muy buenos tubos y largas paredes, sumado a vientos onshore, a lo largo de todo el día, hacen de Venao una ola ideal para todo repertorio de maniobras. Su tamaño promedio oscila entre los 2 y 6 pies. Con las condiciones perfectas, puede sostener hasta olas de 8 pies. Durante todo el año, se pueden encontrar sesiones inolvidables, tanto para principiantes como para surfistas expertos. Lo mejor de este spot es su consistencia. Todo tipo de tablas se pueden utilizar en Venao, pero las medianas y los shortboards son las más recomendadas. La mejor época es de marzo a diciembre, donde los sueles del sur que provienen de la Antártida llegan hasta estas playas. La temperatura del agua puede ser un poco fresca, por lo que es recomendable llevar un neoprén corto. La extensión de su playa y su variedad de rompientes, permiten alejarse y surfear tranquilamente cuando hay mucha gente en el agua. La playa Venao ha sido elegida por la ISA, International Surfing Association, para celebrar su campeonato mundial de junior en los últimos años, lo que demuestra el potencial y la riqueza de este spot. Llegar a playa Venao es muy sencillo. Partiendo de su capital, Panamá, existen diferentes opciones que se ajustan a la economía de cada surfista viajero, por aire o por tierra. Este paraíso se encuentra en Pedasí, dentro de la península de Azuér, en la parte occidental del país. Se puede volar al aeropuerto de Pedasí desde Panamá, los lunes y los viernes. Otra alternativa es viajar en automóvil. Es un viaje de aproximadamente 5 horas. Recorrer sus rutas e ir parando en cada pueblo, permite descubrir la cultura panameña, la calidez de su gente y la belleza de sus lugares. Desde la autopista panamericana hay que desviarse en divisa, en dirección a Sachitre. Hay que estar muy atento a las señales que nos indican el paso por los pueblos de Chitre, las tablas y Pedasí. Después de Pedasí, los letreros fácilmente nos indican la ubicación de nuestra playa. La autopista intraamericana siempre se están haciendo reparaciones. Ya después de divisa en Chitre la están convirtiendo en doble vía. Así que también está agilizando y haciendo más corto el camino. La opción más económica es optar por los buses, que parten desde la terminal de Oldbrook, en la capital panameña, con destinos a las tablas o Chitre. Hay varios horarios durante todo el día. Esta región es un destino turístico que está creciendo y desarrollándose rápidamente por la combinación de sus muy lindas playas y sus pueblos tradicionales. En la bahía hay varios complejos de hospedaje frente a la playa con características bastante similares. Muy buena hospitalidad y excelente gastronomía. Las cabañas poseen múltiples cuartos para compartir entre grupos de amigos. Buena opción para disminuir gastos. Hay cabañas con más privacidad para las parejas que así lo deseen. Existen lugares para acampar, para aquellos que elijan este estilo de viaje dentro de estos complejos. Ahora mismo estamos en Hotel Playa Venado. Es relativamente nuevo, bien bonito. Me parece que es el más lindo de esta área ahora mismo. Tiene una piscina que se llama Infinity, que se pierde con el mar en el fondo y se ve súper linda el color turquesa con palmeras alrededor. Los amplios salones de los restaurants frente a la playa es el espacio ideal para encontrarse y compartir la experiencia de cada sesión en un escenario natural único. El clima tropical de Panamá es parejo durante todo el año y al igual que el resto de Centroamérica se divide en dos estaciones, temporada seca y temporada de lluvias. Mucha música y buena literatura son buenas opciones cuando los días de intenso calor o lluvias continuas no acompañan las olas en Venado. De repente te puedes encontrar profesionales del sol, gente de otros países que vienen a surfear aquí como ahora mismo que se encontraba Sonny García y algunos del team de Hawái. Bueno, igual cuando hacen los eventos internacionales aquí están los teams de todos los países y hay gente, pues, surfistas muy importantes. Popularizada en los últimos tiempos por la impecable calidad de sus olas Playa Venado es una parada obligatoria para todo tipo de surfista que elige Panamá en su próximo surf trip. Un beach break que ofrece momentos de diversión y descanso asegurado en un marco natural e imponente. Con esta postal clásica de Venado no me ven la cara porque lo que están viendo es un atardecer alucinante como van a poder disfrutar siempre aquí en este hotel. Cerramos este día con la pileta frente al mar y nos vemos en el siguiente spot. Capital es el siguiente spot acá en Grave de Acero. La guía de surf Panamá no se vayan. Guía de surf意思 No se vayan dinero Gracias.